¿Cuál es el grado de satisfacción que tiene ahora mismo con este resultado? Nada, me sentía súper bien. ¿Qué pasó? No sé, no sabré explicarlo porque física y mentalmente me siento bien. Este año estaba haciendo un solo macro. Se me ha hecho, aunque yo no crea, un poco difícil. Estoy un poco descoordinada. La técnica de este año no es como la técnica de los años anteriores. Y nada, sigo trabajando. Mi competencia fundamental de este año es el campeonato del mundo y espero llegar a llenar mis esfuerzos. Sí, precisamente quería preguntarte sobre lo que queda, que ya es muy poco para el mundial. ¿Cuál va a ser la ruta que vas a seguir de entrenamiento, de participación en alguna que otra competencia? Bueno, competencia no tengo ninguna. Este año no he podido participar en ninguna liga de diamantes. Lo que es la etapa competitiva ha sido muy pésima porque he tenido muy poca competencia. Y no me he enfrentado como tal a las rivales con las que tengo que competir en el mundial. Nada, me queda seguir entrenando aquí, haciendo intensidad como entrenadora y con los demás compañeros de equipo. Bueno, sí, precisamente eso que decías, no has podido competir con las principales rivales que este año han sido Alman, y Farkovic, y bueno, Alemana Grechel, ¿cómo tú crees que, bueno, desde el punto de vista, si no tienes competiciones, ¿qué crees que debas resaltar los entrenamientos para quizás equipararnos un poquito de esa diferencia que no has podido competir con él? Bueno, como tal, entrenar y competir es, bueno, mucha gente diría que es igual, pero no es igual. Porque cuando tú estás, por ejemplo, tú entrenas de una forma, y cuando compites de esa adrenalina, de ver que una atleta rival hizo un buen lanzamiento y tú quieres salir a buscarlo, aunque tú no quieres algo que te motive, y puedes también lograr hacer un buen resultado. Un mensaje a la afición que, por supuesto, está atenta a los resultados del disco que tanta gloria nos han dado en los últimos tiempos. Bueno, nada, darle las gracias por siempre apoyar a los atletas de Cuba, decirles que fueran lo mejor de nosotros, que vamos por más, y nada, gracias por el apoyo. Y para el Mundial, yo creo que unas dudas que se mantienen. Bueno, estoy diciendo que, bueno, que ahora en estos momentos, estoy pensando que estoy física, yo me siento muy vieja, estoy supo que descoordinada, espero llegar al Mundial en la mejor forma, en lo que estoy tratando de hacer. Sé que todos los años no son iguales, a lo mejor este año, ni que Dios lo quiera, a lo mejor es el año de Jaime, pero nada, yo sigo con la mente positiva y trabajando.